María, María María, María María, las gracias te doy Y como recuerdo te doy mi canción María, María María, las gracias te doy Y como recuerdo te doy mi corazón María, las gracias te doy mi canción María, María, llegaste a mi vida Me diste enseguida Pasión escondida También ilusión María, María Te llevo prendida en mi corazón Porque tú me diste Amor sin medida Y sin condición María, María Las gracias te doy Y como recuerdo te doy mi canción María, María Las gracias te doy Y como recuerdo te doy mi corazón Y como recuerdo te doy mi canción Ella es como las flores de mi jardín Sabe amar, sabe creer, sabe reír Y también sabe llorar Y también sabe llorar La quiero amar Y no puedo ni querer olvidar Esos momentos más felices Y sé que vivimos nuestro amor Te quiero amor Que sin ti no puedo más Dame tu calor Dame tu calor Dame tu calor Dame tu calor Hoy mi voz Hoy mi voz Te canta esta canción Y tú Y tú Te escucharás Y sabrás Que es para ti Ella es Como las flores Como las flores De mi jardín Sabe amar Sabe querer Sabe reír Y también sabe llorar La quiero amar Y no puedo ni querer olvidar Esos momentos más felices Que vivimos nuestro amor